Los 13 futbolistas que nadie entiende cómo jugaron con Chivas y América. El número 2 apareció en ambos. Número 3 de Carlos Ochoa Si Chivas quería un delantero, con todo respeto, no te fijas en un jugador que tiene 31 años. A ver, si la verdad solo es un número, pero tampoco es que Ochoa tuviera tan buenos números, la neta. Llegaba de jugar 86 partidos y anotar 16 goles con Jaguares. Obvio en Chivas hizo poco y nada. Apenas jugó 16 partidos y aunque metió 6 goles, pero tras 6 meses salió del club. Número 12, Tabarebiudes ¿Quién? ¡Exacto! Eso dijimos todos. Lo que pasa es que jugó en el 2008. Lo fichó el Milan y seguramente la inteligencia deportiva del América creyó que tenía mucho potencial. Al final no jugó ni un solo minuto con el América. Lo mandaron al Necaxa y de plano mejor se fue. Número 11, José Madueña Bueno, aquí sí sabemos por qué llegó a Chivas. ¿A poco no, Peláez? No, ya hablando en serio, Madueña no jugó ni un solo minuto en la liga con Chivas. Lo aguantaron un año y se fue. Fichajes de mis Chivas que nunca voy a entender. Número 10, Mario Zuna Ay no, aquí la verdad es que Baños no más quería perjudicar a Solari. O al menos eso parecía. Es más, sabían que no era el fichaje que esperaba la gente, que ni lo presentaron en redes sociales. A los 6 meses se fue del América. Número 9, Luis Pérez Miren que yo sí creí que Lucho Pérez podía hacer algo bueno en Chivas. Es una leyenda de rayados. A lo mejor por la experiencia y lo que había hecho con Necaxa y rayados. Pero en Chivas ya llegó con 33 años ya al final de su carrera. Apenas duró 6 meses en el rebaño y para afuera. Número 8, Robert de Piño Cuando jugó para el Atlas era un verdadero crack. Pero cuando llegó a la América ya de ese crack quedaba poco y nada. Lo peor es que desde que estaban tecos ya se veía que no estaba en su mejor momento. ¿Qué pensaba la América? ¿Que iba a renacer en Cuapa? 6 meses duró y lo que más se le recuerda en el equipo fue la vez que se tropezó el sol en la casa. Número 7, Sebastián Saja Tienes a un juvenil con un futuro enorme y te traes a un portero extranjero. ¿Es neta América? Lo bueno es que se dieron cuenta que Sebastián Saja no tenía nada que hacer en el América y por supuesto el puesto se lo quedó Memo Choa. ¿Qué le vieron a Saja? Número 6, Cherokee Pérez Ah, mi Cherokee, mi Cherokee Pérez volaba por la banda izquierda en sus mejores momentos. Digo Cherokee Pérez, era malísimo. El problema es que en Chivas no lo contrató en aquellas fechas. Llegó ya siendo banca de Monterrey y pues la neta es que sí con un nivel ya bastante malito. Chivas se tardó en contratarlo y ese fichaje era unos dos años antes. Número 5, Juan Otero Tanta fue la desesperación por encontrar un extremo derecho que terminaron pagando 4 millones de dólares por Juan Otero. No es mal jugador, pero no era lo que necesitaba el América. Tanto así que después llegó Sendejas y por fin el América tuvo un jugador que cubriera bien la posición. Número 4, Luis Madrigal En Chivas en los últimos torneos nomás no la atinan a sus delanteros. Aunque hay que decirlo, en Chivas nomás ven que un jugador medio despunta y ya lo quieren. Eso fue lo que pasó con Madrigal. Amotó unos cuantos goles y ya de plano lo agarraron en Chivas. El resultado se iba a venir. Fuera del equipo en poco tiempo. Número 3, Sergio Díaz ¿Qué les digo? Luego la directiva del América cree que si el jugador lo contrataron gigantes europeos es porque vale la pena contratarlo. Pero no siempre es así. Llegó como jugador que pertenecía al Real Madrid y por lo mismo se creyó que iba a ser un crack en el fútbol mexicano. Pero ni con el viejo ni con Solari llegó a demostrar que le vio el Real Madrid. Número 2, Ángel Reina En teoría no era mal fichaje. En teoría. Pero simplemente nadie entendió por qué Jorge Vergara confió en él. Con pasado americanista, lleno de polémicas e indisciplinas, no era el tipo de jugador que Vergara quería en sus Chivas. Pero aún así se arriesgó. El resultado, desafortunadamente, no fue el mejor. Reina nomás no armó en las Chivas. Número 1, Fantic Javier, América. ¿En serio? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Lo pidió la puente demostrando que no siempre lo que pide el técnico es la mejor decisión. Y en aquel 2003, de plano, fue un terror verlo en el equipo. O sea, llegó de la segunda división de Brasil. En serio, los directivos no cuestionaron al entrenador por este fichaje. Un terror verlo jugar en el AME, la verdad. ¿Qué es lo que se llama?